¿Está marigada o qué? ¿Entonces qué, Rami? ¿Viva triple? Ah, entonces que restrepo bien o qué, sí. ¿Se está dedicando a la ocasión de ranas o qué? Ah, sí, hermano, es que, ¿saben qué? Yo estoy por demostrar la teoría de que las ranas son las mejores amigas del hombre. Oye, Rami, es que usted no tiene amigos, hermano. Sí, yo tengo un montón de amigos, pero, ah, es que últimamente me están buscando más las ranas. Ah, oye, Rami. Pero, ¿usted qué haría si Filomena lo traicionara? Pero, oigan, a este mani Filomena, ¿por qué me va a traicionar? Bueno, hermano, pongamos un caso. Digamos que Filomena no fuera una ranita, sino un sapito. Y, pues, que a ese sapito le gustara la misma mujercita que usted le gustara. O sea, en ese caso, digamos usted, ¿qué diría? Ah, ¿sabe qué? Sinceramente yo, ¿qué le digo? Que, vea, yo le diría, hermano, que se pellizque. Porque es que, ¿sabe qué? Para uno obtener las cosas no solamente hay que tener ganas, sino que hay que merecerlas y hay que hacer las cosas. ¿Sí o qué, Filomena? Claro, no lo piense más, niño. Filomena, triple salto mortada a la olla. Sí, demuéstralle a este muchacho qué puede hacer. Filomena. Ah, perdón. No, 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 no